Música 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 Dale, dale, dale Mátalo Música Pongo a este lado La pista numero 4 Música Ahí se añade a comprarme Chavos A vos, a vos Música Abrázala Música 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 De Guasave Abrázala ¿En serio? Con la bolsita de agua ¿Qué ha pasado? Round one Dale, 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 dale Dale, dale, chócalo Chócalo, chócalo ¿Qué ha pasado? No, se quedó aquí la muchacha ¡Órale! ¿Por qué no se hicieron para andar? Es que se quedó una muchacha aquí atorada, golpeada Alte atrás ¿A quién le da la vuelta? La Jenny, ¿verdad? ¿Qué pasa si bien? Es la Jenny Qué buena que no se viste a Jenny ¿Qué pasa si bien?